¿Qué es la diapositiva 16? ¿Qué es la diapositiva 16? La evidencia no está separada de la fe. Muchos cristianos hoy no entienden esto. Y tienen un concepto diferente de la fe. Y estos conceptos no son verdad. Entonces creer, a pesar de la evidencia, ese no es el concepto bíblico de la fe. La evidencia puede estar en contra, pero eso no interesa. Igual así crees. Eso no es bíblico. La fe no es un escape de lo que es real. Tampoco es un salto de fe. Esa es lo que la fe no es. Pero que muy a menudo, este es el concepto de fe que a nosotros nos han enseñado. Porque separamos nuestras mentes de nuestro corazón. Somos cristianos el domingo, pero no el lunes. Nos separamos a nosotros mismos. Entonces podemos pensar que ciertas cosas no son verdad, pero aún así creemos en ellas. Entonces podemos pensar que por nuestra educación pública, por nuestra universidad, podemos creer en el evolucionismo, porque eso nos enseñaron en la escuela. Y ahora vamos a la iglesia, y tenemos fe en Dios, pero eso es separado a lo que nos enseñaron en la escuela. Entonces somos ateos en la mente, y teístas en el corazón. Y estamos divididos. Yo descubrí esto cuando tenía la edad de ustedes. La mayoría de aquí están en los veintes. Y lo compartí con alguien, por eso estoy pensando en esto. Cuando estuve en Labrie, tenía un abogado alemán que trabajaba en Labrie, y me dijo, Daryl, el cristianismo es verdad, aunque no creas en él. Y le dije, ¿qué me acabas de decir? El cristianismo es verdad, aunque tú no lo creas. Toda mi vida cristiana hasta ese punto, a mí me habían enseñado que es verdad, precisamente porque yo creo en eso. Eso fue lo que me enseñaron. En la iglesia, en Campus Crusade para Cristo, en el seminario. ¿Por qué es verdad? Porque yo lo creo. Y aquí había alguien que me desafió. No dormí por dos noches. Estaba teniendo una crisis de fe. ¿Cuántos han tenido una crisis de fe? Muy bien. Y estoy feliz de que seas honesto, la mayoría ni levanta la mano. Eso muestra que eres humano. Los ateos tienen crisis de fe. Sí la tienen. Ellos se preguntan, ¿y qué tal que los cristianos tengan la razón? Así que tener una crisis de fe es una parte normal de la vida, si eres cristiano o no cristiano. Pero yo no dormí por dos noches. Finalmente entendí lo que era. El cristianismo es verdad, aun si nadie en el mundo creyera en él. Espero que para algunos de ustedes sea un momento ajá. Porque fue un ajá enorme para mí. El cristianismo es verdad aunque nadie crea. Es verdad a lo que existe. Es verdad a lo que es real. Y no importa si tú lo crees o cualquiera lo cree. Es objetivamente verdadero. Y en ese momento, caí en cuenta que tenía un corazón que había nacido de nuevo, pero una mente pagana. Yo fui enseñado en universidades y colegios públicos de los Estados Unidos. Por tanto, no hay Dios. Por tanto, no hay verdad. Por tanto, lo que tú quieras creer, eso es verdad. Así que si crees en Buda, eso es lo que es verdad para ti. Si crees en Mahoma, eso es lo que es verdad para ti. Si crees que no hay Dios, eso es lo que es verdad para ti. Si crees en Jesús, eso es lo que es verdad para ti. ¿Y por qué es verdad? Porque yo lo creo. Así era como yo pensaba sobre la fe. Estaba divorciado de lo que era real. Y podía vivir en dos mundos. El mundo de mi iglesia y el mundo externo secular. Totalmente cómodo. Dos mundos diferentes a los que me tenía que relacionar. Así que yo podía creer en Darwin el lunes y podía creer en Jesús el domingo. Eso no es bíblico. No es la fe bíblica. Es verdad y lo creo porque es verdad. No es verdad porque yo lo crea. Lo voy a decir otra vez. Creo que nunca lo había dicho así. Eso fue demasiado bueno lo que dije. Ahora de en adelante lo voy a decir así. ¿Puedo decirlo de esa manera de nuevo? No es verdad porque yo lo creo. Sino yo lo creo porque es verdad. Ese es el concepto bíblico de la fe. Wow. Sí, wow. Gracias. Y espero que para algunos de ustedes la máscara esté cayendo. ya le dice porque tengo el concepto equivocado de fe fui a la universidad y me hablaron de Darwin pero como no uso mi mente acepto por fe. ¿Qué aceptas por fe? Lo que Darwin dice. Aceptaste a Darwin sin pensarlo. Divorciamos la fe de la mente. Cuando voy a la universidad lo que me digan lo creo porque no estoy pensando. Pero voy a la iglesia y hago lo mismo. No hago preguntas no me tienen que dar evidencia y tengo el mismo tipo de fe. Por eso digo ¿Tienes que qué? Tienes que pensar es la palabra. Pensar. ¿Para qué piensas que tienes el cerebrito aquí arriba? ¿Por qué Dios te dio la mente? ¿Para que pudieras dormir? No, Él la dio para que puedas engañar el mundo que Él creó. Tenemos que pensar y tenemos que perseguir la verdad. De eso es lo que estamos hablando. El concepto de fe incorrecto es decir haya evidencia o no haya evidencia yo igual creo. esa no es la fe bíblica. La fe bíblica está basada en la evidencia de la palabra. La fe griega la fe incorrecta es decir yo creo haya evidencia o no. Igual creo porque creo. Esa no es la fe bíblica. La fe bíblica es por causa de una evidencia. Ustedes van a la universidad y se les enseñó Darwin y quizás antes de llegar a la universidad ya alguien les enseñó sobre Darwin y les dicen no hay Dios. La ciencia nos dice que no hay Dios y esta fue la manera como llegamos hasta acá. vinimos por un accidente cósmico vinimos por la evolución y como esto es lo que te enseñaron en la escuela tú crees que esta es la manera piensas que esta es la manera como las cosas son. Ahora entonces vas a la iglesia y dicen que hay un Dios pero el que haya un Dios está en conflicto con el concepto de Darwin pero no importa no te importa a ti entonces tienes una fe que es irracional y algunos de ustedes ya se han dado cuenta de esto y les molesta por dentro y algunos quieren hablar de estos temas y están haciendo preguntas y que te dicen en la iglesia no hagas preguntas solo cree eso es basura eso es lo que es ajá tuvo un momento ajá estoy feliz tenemos que tener una mente y tenemos que escoger ¿es el ateísmo? ¿o es el teísmo? ¿en qué mundo vas a vivir? y debes creer y debes creer por causa de la evidencia no a pesar de la evidencia si tú crees que Darwin está en lo cierto entonces deja tu iglesia y si tú crees que la Biblia es verdadera y quieres saber por qué tienes que saber por qué y tienes que pensar para poder tener la habilidad de defender tu fe para que no vivas en dos mundos la razón por la cual estamos con la cultura que estamos es porque los cristianos viven en dos mundos viven en un mundo religioso que está desconectado del resto del mundo no te desconectes no tengas dos mentes busca la verdad haz preguntas a mí me encanta hacer esto puedo tomar su pregunta yo prefiero involucrarme en este tema con ustedes que solo darles una clase porque si quiero cubrir todo el material solo les doy clase hagan las preguntas y vamos a ver si me toma dos minutos o una hora yo entiendo su punto tenemos que creer con la mente del corazón pensando pero que no lo veas no significa que no es real las cosas que no se ven son reales son tan reales como la naturaleza es real el ateísmo dice si no lo puedes ver no es real eso lo dice el ateísmo eso lo dice el ateísmo y si tú quieres creer en algo que no es real pues dale y cree pero eso no es bíblico las cosas invisibles son reales son reales hay evidencia para eso pueden no ser físicas pero hay evidencias para saber que son reales yo digo una historia si van a Holanda y visitan un museo del arte de Rembrandt y pasan el día allí con sus amigos y hablan de las de los cuadros mientras los van viendo las pinturas que podrían conocer acerca de Rembrandt al mirar sus pinturas ¿qué más pueden aprender de una persona de Rembrandt al solo ver sus pinturas? su carácter su carácter personalidad su perspectiva del mundo si son artistas si son artistas pueden mirar su técnica pueden aprender de cómo él puso el fondo en el lienzo cómo mezcló colores podrían aprender todo tipo de cosas técnicas tecnicismos podrían aprender mucho de Rembrandt solo al ver su pintura y estoy seguro que gente que estudió las pinturas de Rembrandt ha escrito libros enteros de eso ahora ¿qué tal que al salir del museo uno de tus amigos dice fue un día espectacular el problema es que Rembrandt no existe no hay pintor ¿qué le dirías tú a ese amigo? le dirías ¡estás loco! eres un idiota ¿qué acabaste de ver allá adentro? ¿cómo puedes ver todas las pinturas de él y decir que él no existe? es un absurdo y eso es lo que te enseñan en la universidad eso es lo que a ti te enseñan en la universidad ¿pero estamos pensando? no entonces no desafiamos pensamos que es verdad simplemente porque el profesor lo dijo y no importa si creemos eso aquí y luego venimos acá y decimos Dios existe eso es lo que hacemos y algunas personas se cansan de vivir así y se acuestan en la noche y dicen ¿qué está pasando aquí? y muy a menudo dejan la iglesia porque no hay lugar a donde ellos traer sus preguntas y que reciban respuestas inteligentes a sus preguntas porque demasiado a menudo la iglesia tiene una fe irracional y estamos con miedo de buscar la verdad ¿ya están entendiendo un poquito más? sigamos sigamos con la enseñanza un mejor sistema no asegurará automáticamente una mejor vida de hecho el opuesto es verdad solo creando una mejor vida se puede desarrollar un mejor sistema ¿dónde comienza el cambio? oh hay que cambiar el gobierno si solo elegimos a un cristiano como presidente todo va a cambiar el cambio no ocurre aquí afuera comienza aquí adentro comienza dentro de ti comienza respondiendo al evangelio y viniendo a Cristo teniendo mi corazón y mi mente que nazcan de nuevo no es no es solo que tu corazón nazca de nuevo si tu mente no nace de nuevo comienza adentro y trabaja hacia afuera no busques que el cambio venga de aquí arriba ustedes serán agentes de cambio o no lo serán pero el cambio debe nacer en ti antes de que nazca en la sociedad y este es el gran mensaje de Cristo y este es el gran mensaje de Cristo es la gran esperanza de la iglesia y es la gran esperanza para el mundo pero tenemos que ir más allá de venir a Cristo solo para ir al cielo si tu vienes a Cristo y vas al cielo es verdad pero Dios quiere ver a nuestras naciones transformadas y las naciones se transforman transformando las personas y por eso estamos acá necesito nacer de nuevo otra vez tienes que tener que tu mente nazca de nuevo hemos hablado sobre la verdad y la verdad ha sido jettisoned y la verdad ha sido echada afuera y en el mundo postmoderno la verdad ha sido sustituida con la narrativa los modernistas echaron fuera el libro de la revelación los postmodernistas entonces echaron fuera la razón y la realidad así que sustituyen la verdad con la narrativa hace dos años me asombré de leer el diccionario de Oxford que es el diccionario que define las palabras en el idioma inglés y la foto que tengo no es de un solo libro del diccionario Oxford el diccionario Oxford parece más una enciclopedia que un diccionario y en el 2016 ellos anunciaron que la palabra del año era la postverdad vivimos en un mundo de postverdad esta palabra se usó por primera vez en 1992 pero nadie le prestó atención y anoche hablamos de como las ideas toman tiempo toman tiempo desde el momento que salen como pensamientos en las universidades y florecen luego así que esta palabra fue usada por primera vez en 1992 pero no se usaba muy a menudo pero hubo un aumento de un 2000% en el uso de la frase entre el 2015 y el 2016 y eso hizo que llamara la atención de la gente que produce el diccionario de Oxford y el presidente del diccionario Oxford dijo esta puede convertirse en una de las palabras definitorias de nuestro tiempo y yo diría que ya es una palabra definitoria porque marca la transición del modernismo al postmodernismo y dice es un adjetivo relativo a las circunstancias a las que los hechos objetivos son menos influyentes en dar forma a la opinión pública que las apelaciones emocionales en las generaciones pasadas los hechos significaban algo la realidad significaba algo Jesús le dijo a Tomás ven mira mis manos siente y cree yo he resucitado examina los hechos siempre han significado algo pero ya no significan nada en el mundo postmoderno que da significado las emociones se trata de cómo nos sentimos eso es lo que es importante ahora la realidad ya no es importante y el presidente del diccionario Oxford dijo este concepto de emociones siendo la raíz de las cosas ha estado acelerado por el crecimiento de las redes sociales así que tenemos este concepto de postverdad conectándose con la tecnología te has dado cuenta que los índices de suicidio entre los jóvenes han aumentado y una de las razones es esto porque nadie le da like a su foto de Facebook ya no se sienten importantes eso son emociones ¿cuál es la verdad? ¿cuál es la verdad? más te vale saber responder esa pregunta si no eres un esclavo de esto ¿cuál es la verdad? ¿somos qué? creados a imagen de Dios tu vida es importante eres un ser humano único lleno de potencial lleno de propósito ay pero nadie me sigue en Facebook se matan a sí mismos porque ¿qué es el centro? ¿cómo te sientes? y las redes sociales están inflamando esta idea estamos en una era post intelectual estamos entrando en una nueva era intelectual que no tiene nada de intelectual es una era post intelectual el post modernismo ha reemplazado la razón por la emoción la verdad objetiva por el mundo de la ilusión ya no tenemos el concepto del universo o de que nuestras vidas tienen significado intrínseco y esta idea es una idea hindú más que cualquier otra cosa el hinduismo tiene una palabra se llama maya y maya significa ilusión y lo mencioné el otro día que en el hinduismo la persona es representada por una roca y si tiras esa roca al agua la roca no produce olas porque eres una ilusión la vida es una ilusión esto no es real y piensas que eres un varón pero que eso no es real pudiste haber nacido con el paquete para ser hombre pero puedes creer y pensar que eres mujer y la realidad ya no significa nada esto es hinduismo y es postmodernismo y está bien no digo que esté bien realmente pero si quieren ir allá por lo menos sepan para donde van pero no simplemente se dejen llevar por lo menos tomen la decisión a conciencia y digan yo quiero ser un postmodernista vimos esto el otro día él dice no tiene sentido hablar en nombre de o en contra de la razón la verdad o el conocimiento estas ideas están pasando un libro que me ha ayudado a mí es un libro escrito por Stephen Hicks que explica el postmodernismo entonces si quieres profundizar en lo que te estoy enseñando vea el libro de Hicks y dice metafísicamente el postmodernismo es antirealista sosteniendo que es imposible hablar significativamente sobre una realidad independientemente existente el postmodernismo sustituye en lugar con una explicación sociolingüística y construccionista de la realidad el postmodernismo se para en contra de la realidad y construye una narrativa una historia para explicar la vida y es antirazón epistemológicamente después de haber rechazado la noción de una realidad independiente existente el postmodernismo niega que la razón o cualquier otro método sea un medio para adquirir conocimiento objetivo de esa realidad entonces no solo ya echamos de fuera la realidad sino que la idea de usar la razón también se ha ido no tenemos que pensar eres libre de tener que pensar no hay fronteras no hay nada que guíe o limite nuestros pensamientos y sentimientos entonces podemos hacer o decir lo que nos da la gana no hay límites y hermanos y hermanas eso significa que no hay límites si yo nací varón yo puedo declararme a mi mismo mujer porque no hay límites y entonces viene la fuerza de la ley y es que te toca aceptar el hecho que ahora yo me llamo una mujer y si no me aceptas entonces que te arresten ni te multen la verdad se ha reducido a lo subjetivo y a lo emocional si están interesados en estas cosas una de las apologistas femeninas más grandes en nuestra época es Nancy Pierce y como Vishal Mangalwaldi Nancy estudió también bajo Francis Schaeffer es parte del legado de Schaeffer y dice los grupos de jóvenes rara vez alientan a los jóvenes a lidiar con preguntas difíciles en cambio el objetivo parece ser diseñar eventos que incrementen el compromiso emocional pero la intensidad emocional no es suficiente para bloquear las preguntas en todo caso lleva a los adolescentes a redefinir el cristianismo en términos puramente emocionales lo que los hace vulnerables cuando finalmente enfrentan sus preguntas quiero que tomen un par de minutos alrededor de la mesa y hablen de esta frase que está aquí y donde ven ustedes esto en sus propias vidas lean la frase otra vez que alguien en la mesa lo lean voz alta para que todos la oigan y quiero que hablen de lo que dice la frase y donde ves esto en tu propia vida la frase la frase Gracias por ver el video.